Bendiciones para todos en esta noche. Acabo de salir de una transmisión que después les voy a compartir, no sé si me etiquetaron, pero que fue poderosísima, pero pues iba a desconectarme y el Señor puso en mi corazón salir con ustedes un ratico en esta noche a dar una palabra que el Señor daba en esa actividad en donde estaba en este momento. El Señor puso en mi corazón salir en este momento por mi Instagram porque estamos a punto de celebrar Pesach y Pesach tiene que ver con la obra redentora, se centra en la obra de Yeshua, en su carácter, en su naturaleza, en lo que Él hizo por nosotros. Y bendiciones, que bueno que se estén uniendo, Mayrita creo que, sí es Mayrita. Y hola profeta Paola, no sé si es, pues sí, sí es ella. Y el día 27 de marzo vamos a estar celebrando Pesach y el Señor ha mostrado que es una temporada de gloria, una temporada donde Él está llamando a sus hijos, pero también es una temporada donde los vientos de restauración van a soplar sobre las vidas, como nunca antes. Yo tengo una expectativa alta de lo que Dios va a hacer en esa convocatoria y he estado súper ministrada todos estos días, he estado ensayando todo lo que va a ser la parte musical de esos días y la verdad es que ha sido lo que he vivido, yo les compartí en estos días, creo que fue ayer, donde les compartí que bueno Mayrita, la profeta también por ti saludó, profeta Paola, un gran saludo para ti, un abrazo fuerte, te amo con todo mi corazón y lo sabes. Este, y al día de ayer, creo que fue al día de ayer, estaba ensayando, estaba en un tiempo de ensayo glorioso y por segunda vez, por segunda vez en mi vida, el Señor se me apareció físicamente. La única vez que lo había hecho, había sido a los 15 años, pero anoche, ayer, sí, pues ayer estaba ensayando y de repente percibo una persona detrás de mí, pensé que era mi esposo. Y cuando volteo no había nadie, sigo ensayando y después vuelvo a percibir otra persona, pero del lado izquierdo, y tampoco era nadie. Y yo, Señor eres tú, le pregunto, Señor eres tú el que estás aquí, y de repente percibo, percibo los cientos humanos sobre mí, pero no solamente la percibo, sino que no solamente la siento físicamente, sino que cuando volteo, así como quien dice, con el rabito del ojo, porque la primera vez que el Señor hizo eso, yo la verdad es que no podía ni con mi vida, yo caí en el suelo, eso fue bellísimo, pero fue fuerte. Y yo volteo y hago así, y logro ver al Señor, pero su rostro no lo lograba ver, porque estaba totalmente resplandeciente y tenía su mano sobre mí. Y lo que percibía mi espíritu es lo siguiente, escúchame. Y yo, me deleito en lo que haces, en el ensayo que estás haciendo para mí, pero te digo algo, pesa, llame a los que están perdidos, llámenlos. Llamen, llamen a los que están caídos, llamen a los que se han quedado en el camino, llámenlos. Y eso fue lo que percibí. Y la segunda es, que Dios se me aparece, la segunda, la segunda. Y orando, he estado orando, he estado meditando, he estado ensayando, he estado sumergida en esa gloria. Y el Señor me decía hoy, que el poder restaurador iba a soplar y que los Ezequiel se levantaran. Miren lo que decía el Señor. Que se levanten los Ezequiel, porque los he puesto sobre el valle, para que profeticen sobre los huesos secos. Que se levanten los Ezequiel, porque los he puesto en el valle, para que profeticen sobre los huesos secos. Y eso es lo que va a pasar en Pesach. Como ustedes ya saben, tengo la honra de pertenecer al Ministerio Redil. Y desde allí, desde el canal de YouTube del Ministerio Redil, vamos a estar celebrando 7 días continuos de Pesach. A partir de las 6 de la tarde, desde el sábado 20, tienes que conectarte 6 de la tarde a la Miami, por el canal de YouTube del Ministerio Redil. Ve a la www.redilglobal.org y busca la pestañita de Pesach para que te suscribas y puedas conocer el programa. Y el Señor me decía eso, estoy levantando a los Ezequiel para que profeticen sobre el valle de los huesos secos. Y me impactó esa palabra, profetiza, decía el Señor, profetiza, 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 porque haré resucitar a los názaros, porque traeré a los que están perdidos, porque despertaré a los que están dormidos. Y yo decía, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me hablaba y me decía, Yo les he puesto sobre ustedes el poder Para proclamar mi Evangelio, el Evangelio produce vida, el Evangelio trae a mis hijos a casa, el Evangelio hace que mi reino se acerque a los hombres. Así que profeticen como el Ezequiel frente al valle de los huesos secos, porque en Pesach, soplarán los vientos, soplarán los vientos, los cuatro vientos de su Espíritu sobre las naciones. Viento de restauración, viento de salvación, viento de reconciliación, viento de restitución. Y por eso quería salir en esta noche. Porque hay dos cosas que el Señor quiere hacer a través de esta administración esta noche. Y la primera tiene que ver con aquellos que han estado pasando por momentos duros y difíciles, y que su voz profética se ha silenciado. Y que se escondieron en una cueva, y aquí han estado muertos como un Lázaro. Porque en Pesach, dice el Señor, removeré piedras. En Pesach, removeré piedras, y llamaré a Lázaro para que vivan. ¿Dónde estarán los que vamos a quitar las vendas? Diga, yo, yo voy a quitar las vendas. El Señor me hablaba esta noche, que quería ministrar hacia dos direcciones. Que es lo mismo, pero no es igual. Y lo primero es aquellas personas que están vendadas como Lázaro en una cueva, donde la luz no la pueden ver, porque están cautivos. Que son hijos de Dios, pero que no se han levantado como un Ezequiel a profetizar sobre el valle de huesos secos, sino que son parte del valle. Y Dios está diciendo, quiero sacarte del valle. Y quiero ponerte en lugar alto, porque desde el lugar alto vas a profetizar sobre el valle. Yo no quiero que tú sigas siendo parte del valle. Yo necesito levantarte. Yo necesito, dice el Señor, poder ponerte en tierra espaciosa, poder ponerte en lugar alto, para que lo que yo he puesto en tu boca salga y comience a soplar vida, restauración, reconciliación, salvación, sobre la tierra. Y me he mostrado la condición, y la voy a cantar, una canción que a mí me ha ministrado muchísimo. Personas que en esta noche necesitan, están en una condición de milagro, están en una condición de decir, necesito que alguien me desape. No me puedo desatar yo sola, necesito que alguien me desape. Necesito que Yeshua remueva mi piedra. Y el Señor te está diciendo, lo voy a hacer, porque como Ezequiel te voy a levantar, para que no seas parte del valle, sino que para que profetices sobre el valle. Así es Pedro, profetiza sobre el valle. No quiero que seas parte de los huesos secos. No eres parte ya de los huesos secos. Eres parte de la vida, y te he puesto a profetizar. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentando de mis sueños cancelados. Espera, ya no queda todo. Lázaro escuchó tu voz. Cuando aquella piedra se movió. Después del tercer día, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda ser. Aquello que es solo tu nombre tiene el poder. Yo necesito tanto de un milagro. Mire. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Y eso va a suceder, empieza. Cambia mi historia. Resucita tus sueños en mí. Transforma hoy mi vida. Y haz un milagro. En esta misma hora. Me llamas hacia afuera. Resucítame. Yo voy a mi espíritu. Como el viento de la resurrección va a soplar en pesa. Y ya ha empezado el viento a soplar, sabes. Pero esto solamente es la antesala de lo que va a suceder. Así que hoy, levántate y proclama. Resucítame, Señor. Desácame. Porque quiero salir. Remueve mi piedra. Sé que tú me estás llamando por mi nombre en esta noche. Para que comúes a quien profetice sobre los valles. Sobre el valle de sombra y de muerte. Que los que están perdidos puedan venir a la luz. Que los que están enfermos puedan ser sanados. Que los que están contidos puedan ver la libertad. Así que, maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida en mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Inténtame mis sueños cancelados. Tres de un milagro. Tres de un milagro. Hace tiempo que no veo la luz del día. Tres de un milagro. Tres de un milagro. Tres de un milagro. Remueve hoy mi piedra, eso está sucediendo, llama por mi nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, y haz un milagro En esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucitame Señor me mostraba que estos días que vienen serán días de gloria Donde lo que estaba muerto resucita Y que hijo de Dios, que estaban como un Lázaro Él iba a remover la piedra, iba a mandar a remover esa piedra y a desartar las vetas Para que profetices la vida en las naciones Para que proclames el Evangelio Para que vayas y hagas discípulos en medio de la tierra Así que prepárate porque estamos en una temporada de milagros Estamos en una temporada de gloria, de majestad, de poder Estamos en una temporada de ver evidencia del poder de Dios en medio de las naciones de la tierra Y te dice, activa, despierta Porque también hay un milagro para ti Maestro, necesito de un milagro Así es Pedro, salir de las cuevas de la muerte Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Está tratando de enterrar mi alegría Y venga a ver mis sueños cancelados Cuando aquella piedra se movió Después del bruto día Él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Yo necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Señor está llamando Mariela, Ana, Mari Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro Y haz un milagro Eso va a suceder durante el mes Van a venir gente perdida Van a venir gente sin esperanza Y Dios dice, voy a resucitarlos En mí Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la propia vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Y me llamas a vencer Señor de todo en mí Escucho tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la propia vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Y me llamas a vencer Señor de todo en mí Escucho hoy tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Eso es lo que va a suceder La impesa Quizás tú no conoces al Señor Pero Dios te dice Hoy quiero cambiar tu historia Quizás alguna vez te hablaron del Señor Pero nunca le prestaste atención Y Dios te dice Y Dios te dice Te estoy llamando Tú eres la propia vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Y me llamas a vencer Señor de todo en mí Escucho hoy tu voz Llamándome a vivir Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Aleluya Cambia mi historia Hoy esta noche Historias están siendo cambiadas Transforma hoy mi vida Y haz un milagro Y haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucitarte No sé cuál es la piedra Que tú necesitas remover En esta noche Pero Dios te está diciendo Hay vientos De restauración Que están soplando Y estoy Removiendo piedras En este tiempo Para que los lazos Sean desatados Solo confía Solo acércate a mí Y profetiza Así es Lo dice la profeta Paula Las piedras están siendo removidas Para que ese propósito Sea cumplido Ese propósito Que estaba detenido Por la muerte Ese depósito Ese propósito Que no tenía vida Hoy es el Señor Remueve la piedra Y quito las ventas Remueve hoy mi piedra Llamar por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame 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 Hermanos Yo veo Durante Pensa Los cuatro vientos Soplando Hay un poder El poder De la resurrección Que operó En Yeshua Va a estar manifestado Durante esos días A ser glorioso Y muchas personas Que están en cautividad Van a salir De la oscuridad La luz de Yeshua Lo nombrará Con tal fuerza Que aquel Que no podía ver Verá Y por eso El Señor Está diciendo En esta noche Lo segundo Tú que no me conoces Tú que no sabes Quién soy Te estoy diciendo Corre Corre a mí Acércate Te estoy llamando Te quiero sacar De la oscuridad Quiero que me conozcas Que sepas Quién soy yo Quiero revelarme Tu vida Esa oscuridad Que te produce dolor Y que te produce confusión Quiero sacarte De allí En la oscuridad Donde solo hay dolor Y enfrentas al pecado En tu corazón Y desconoces Un lugar A donde ir Para encontrar La sanidad Del corazón Pero mira lo que te dice Yeshua ¿Quién dijo Que te acercarás Sin temor A su presencia Donde su gracia Cerca está Ven y corre Ven y corre Al trono De misericordial El rey Te llama Su gracia Te cubrirá Su sangre Te limpia Y él correrá A ti Ven y corre Al trono De su amor Ven y corre Al trono En la oscuridad Donde solo hay confusión Y enfrentas al pecado En tu corazón Desconocías Un lugar Un lugar A donde ir Para encontrar La sanidad Del corazón Mira lo que dice Él dijo Que te acercarás Sin temor A su presencia Donde su gracia Cerca está Ven y corre Ven y corre Al trono De misericordial Rey Te llama Su gracia Te cubrirá Su sangre Te limpia Y él correrá A ti Ven y corre Al trono De su amor Ven y corre Al trono De su amor 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 Ven y corre, ven y corre, ven y corre a Jesucristo Ven y corre, ven y corre, ven y corre a Jesucristo Ven y corre, ven y corre, ven y corre Ven y corre, ven y corre, ven y corre a Jesucristo Ven y corre, ven y corre, ven y corre, ven y corre al Rey Te llama, ven y corre, ven y corre, ven y corre, ven y corre Solo dé su alma. Lo va a llevar a dar de lo que hemos recibido, a que los perdidos puedan volver a casa, porque la obra redentora de Yeshua hizo que los perdidos, que los hijos pródigos, volvieran a casa. Repárate y recuerda que tienes poder y autoridad. Las llaves del reino te han sido dadas para reconciliar, para llevar la salvación a los confines de la tierra. Para proclamar la libertad a los cautivos, para proclamar el batido del reino, para sanar, para traer paso. Para hallar serpientes y escorpiones, recuerda que estás sentado en lugares celestiales con Yeshua, y todo lo que está debajo de los pies de Yeshua, también está debajo de tus pies. Así que, los Ezequiel, que se levanten en este tiempo a tolopetizar sobre el valle de sombra y de muerte. Bendiciones, bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, que el Padre le dé una noche exquisita en su presencia, nos encontramos en otra oportunidad. Besos, gracias por haberse conectado, gracias a aquellos quienes compartieron esta transmisión. Bendiciones.